La patadita es la suerte. Ok. Uno. ¿Pones música o uno? Si, me va mal. Estás con tres pies. ¿Tienes música, maestro? Vamos a hacerlo con un estilo. Sin música, la doy yo. Ah, ahí viene, ¿no? Sí, la misma, la de show. ¡Anda! ¡Suerte! ¡Qué mal! Te quiero muchísimo. Te quiero mucho, mucho, mucho. Te voy muy bien, muy bien. Bendiciones. Te agradezco mucho. Gracias, mi madre. ¿Tienes algo de comer por ahí? Eh... Muchachos, ¿ustedes pidieron algo de comer? Sí. ¡Sí! Ahora sí, estoy contenta. Ya. Pasa por el restaurante. Que este estudio tiene el restaurante.